Bien. Henry va a responder preguntas de los televidentes de la señora. Sí, habíamos dejado la semana pasada sin responder porque surgió el tema del parto... Ah, cierto, el parto domiciliario. El parto domiciliario. Bueno, hay algunas preguntas, son tres preguntas, no son muchas, dos están relacionadas. Y la primera es, esta es una pregunta y una consulta bastante frecuente en los consultorios ginecológicos. La pregunta es si son graves y contagiosas las verrugas vulvares. Bueno, la primera parte, no son graves, son frecuentes, son molestas, estéticamente desagradables y sí son contagiosas. ¿Por qué digo que no son graves? Porque, bueno, en general todas las verrugas están ocasionadas por un virus que es el HPV. Todas las verrugas que por ahí aparecen en las manos, en la cara. Distintas cepas de HPV, estas que producen las verrugas vulvares son dos cepas, que no producen, digamos, no tienen posibilidades de transformarse en una lesión maligna, de transformarse en un cáncer. Inclusive hay vacunas para evitar estas verrugas vulvares. Hay dos vacunas para el HPV. Una que cubre el HPV que ocasiona las patologías en el cuello del útero y otra que cubre a estas verrugas vulvares. Digamos, hay una que cubre dos tipos de HPV y otra cuatro tipos de HPV. Pero bueno, digamos, el tratamiento no es complicado, es sencillo. Si son contagiosas, digamos, cuando o el varón o la mujer tiene este tipo de verrugas, hay que usar protección, hay que usar preservativo para evitar el contagio. Y el tratamiento es con... Hay distintos tipos de tratamientos, pero en general son con topicaciones o con cremas que hacen desaparecer... Eso es fácil, digamos. El tratamiento es sencillo, hay que consultar. Son verrugas que se ubican en la zona vulvar, en la zona perianal. Y el tratamiento, reitero, es sencillo y no es ninguna cosa maligna. Hay que consultar. La otra preguntita, a ver... Estas otras preguntas son dos preguntas que están relacionadas, porque tienen que ver con el cáncer. Miren, fíjese. Dice, mi hija a los 10 años tuvo cáncer. Puede tener problemas sexuales. Entonces, esto, yo no sé si es que cada vez es más frecuente el cáncer en los niños, pero sí lo que sabemos es que cada vez se cura más. Claro. Esto es importante. Mire, en Europa se habla. En los países con peor índice de curación están arriba del 70%. Altísimo. Y hay algunos países que tienen 83% de curación en cánceres en niños. 83%. Altísimo. O sea que más de 8 de cada 10 se curan. Los otros tienen un buen tratamiento, una soledadía. Pensar que esa enfermedad en niños suele ser más agresiva, ¿no? Sí, pero eso, Vaquita, eso era lo que nosotros, el concepto que teníamos hace mucho tiempo. En la actualidad se ve que hay mucho más posibilidad de curación en los cánceres en los niños que en los adultos. Baja un poco este porcentaje en los adolescentes, pero lo mismo está cercano al 70%. ¿Eso era una recomendación científica o era una creencia de que el cáncer en el niño era mucho más agresivo? Yo creo que era, probablemente se desconocían los tratamientos que se podían hacer en niños en algún momento. En este momento está absolutamente pautado el tratamiento en los niños y hay medicamentos y distintos tipos de terapéuticas que son muy, muy efectivas en los niños. Entonces, al haber un nivel tan alto de curación, la preocupación después es, ¿no quedará mi hijo o mi hija con algún problema de equipo sexual? También, en la actualidad, los tratamientos que se hacen con quimioterapia, porque, ¿cuál es el, digamos, qué es lo que se piensa? Si la quimioterapia actúa sobre las células más jóvenes, que son las que se reproducen más fácilmente, por eso actúa desfavorablemente en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Que baja, y también en todas las células que se, digamos, se reproducen rápidamente. El cabello, el cabello se reproduce muy rápidamente, por eso actúa sobre el cuero cabelludo y produce caída del cabello, que después se recupera totalmente. Y también a nivel de las gonadas, se piensa que podría ocasionar este tipo de problema. En los últimos tiempos también, los tratamientos que se utilizan prácticamente no afectan la fertilidad. Prácticamente, hay algunos que puede ser, pero en la gran mayoría de los casos esto no sucede. Y también hay técnicas, digamos, que se pueden utilizar cuando el tratamiento va a ser muy agresivo a nivel de las gonadas, del ovario o del testículo. Por ejemplo, se puede congelar células, óvulos, espermatozoides, testículos, ovario, y se mantiene para después practicar un método de reproducción asistida. O sea que yo creo que hay que tomarlo con calma. Y lo más importante, yo creo que no hay que transmitirle esto de ninguna manera al chico o al adolescente. Ni siquiera hablar de que puede ocurrir algún problema de esta naturaleza. Llegado el momento, se verá cómo es la situación. Pero yo creo que sería más grave el daño psicológico que se le podría hacer, que el daño real que puede ocasionar este tipo de tratamientos. Y la otra pregunta, doctor, la tercera... La otra pregunta, esta también es... Hace 5 años hice tratamiento por un cáncer de mama. ¿Puedo tener una recaída? Una recaída. Esto no es solamente para el cáncer de mama el temor, pero probablemente, como soy ginecólogo y aquí de mujeres, viene este tipo de preguntas. El temor después de un cáncer de cualquier tipo, y uno lo vive con sus pacientes en el consultorio con el cáncer de mama, a la residiva, a la recaída, entre comillas, es una cosa permanente, que se va solucionando a medida que va pasando el tiempo. Si una señora tuvo un cáncer de mama y tiene temor de que haya una recaída, no es una cosa normal ni está pasando por ningún proceso raro. Pero, en general, esto es lo que siente quien ha tenido un cáncer, el miedo a que se vuelva a producir. Para nosotros, inclusive, es más duro decirle a un paciente, cuando se ha hecho un control, que tiene una residiva, que el diagnóstico del cáncer, porque para nosotros es más fácil conversar con la paciente, tranquilizarla cuando viene por un... que hemos diagnosticado un cáncer de mama, porque las posibilidades de curación son muy altas, las posibilidades de curación total son muy altas. Máximo cuando uno asegura la curación cuando el cáncer... A tiempo. ...estando en los estadios iniciales. Exactamente. Es mucho más duro decirle a una paciente, a un paciente, que ha habido una residiva. Y, por supuesto, lo más agradable es cuando se hacen los controles decir, está todo perfecto. ¿Por qué pasa esto con el cáncer? ¿Por qué es el temor este con el cáncer? Porque es diferente a otras patologías, porque en general se dice que hasta 5 años, hasta 5 años podría aparecer alguna residiva, que después... Eso es todo, digamos... Teoría no fundamentada debidamente. Teoría no fundamentada debidamente. Pero, sí, los primeros años el temor es mayor. Si esto le complica la vida, yo creo que hay que buscar apoyo. Porque hay mucha gente que confía en su médico, que el médico le transmite tranquilidad, y el proceso, bueno, el temor vuelve cuando está en la época en que se tienen que hacer los controles. Los controles. Y esto lo dicen los maridos también, cuando la acompañan a su señora doctora, háganme leer rápido esto, porque mire, hace un mes que ella ya sabe que tenemos que hacer los controles y nos tiene loco a todos. Pero bueno, pero esto es una cosa natural, es una cosa normal, y hay estudios, hasta tenemos que buscarle la parte positiva, porque el hecho de tener alguna preocupación hace que el paciente concurra a los controles para ver si hay alguna cosa. Y también, para tranquilizar, una residiva, una, como decía la pregunta, una recaída en un cáncer, no significa mucho más que cuando se hizo el diagnóstico primero. Pero hay tratamiento, hay solución, e inclusive hay curación después de una residiva. Gracias doctor. Al contrario. Bueno, muy amable.